En un día cualquiera Denji está intentando conquistar a Asa, ya que para Denji ella es su guardiana, pero a la chica de la guerra poca gracia le hace esto, mandándola a volar como el perdedor que es, aunque para Yuko fue algo muy gracioso, no te pases Nayuta ya lo hiciste quedar mal, aunque siempre puedes cuidar de la bendición. ¡Gracias!